Del 22 al 26 de agosto, en Servicios de Salud de Morelos, realizaremos la Semana de Sensibilización del Cáncer de Cuello Uterino. Durante esta semana, se intensificarán las acciones para la detección oportuna de esta enfermedad. De enero a julio del 2022, hemos realizado más de 16.000 pruebas de detección oportuna para cáncer de cuello uterino, entre citologías o papá Nicolao y pruebas de BPH. Sin embargo, haces falta tú. Seguimos invitando a todas las mujeres que hayan iniciado vida sexual o que tengan más de 25 años a acudir a su centro de salud más cercano y solicitar su prueba que por edad corresponda, misma que será de forma gratuita y confidencial. Recuerden que el cáncer de cuello uterino puede ser curable si se detecta a tiempo.